Cuando todo se me hundía, Dios vino y me levantó, y ahora le reza a mi voz. Me hacen falta muchos días para dar gracias a Dios. Hola, soy Juan Malderrama y quiero anunciaros que el día 15 de noviembre, lunes, se presenta un espectáculo que yo no me voy a perder. Se llama Algo se nos fue contigo y lo protagoniza Pilar Goyero, que es una cantante extraordinaria. Si no la conocéis, merece mucho la pena y para los que ya lo conocéis, este espectáculo no os lo podéis perder. En Madrid, Pilar Goyero, Algo se nos fue contigo el 15 de noviembre. Yo no me lo pierdo. Pilar Goyero, Algo se nos fue contigo el 15 de noviembre.